Viva Venezuela Conservemos las bellezas de nuestro inmenso país Para que brille en grandeza y sea más bueno y feliz El lago de Maracaibo, montañas, ríos y mar No sufren más los estragos de una inconsciencia brutal Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural Siempre conservacionista, de una manera integral Todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural Siempre conservacionista, de una manera integral Todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Vamos a cuidar sus parques, de solas y recreación Y a los que son estandartes, tesoros de la nación La riqueza de la patria, está en la conservación De su ser y quien la trata con decencia y con amor Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural Siempre conservacionista, de una manera integral Todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural Siempre conservacionista, de una manera integral Todo lo que en ella vibra para orgullo nacional La Universidad de Azulia y el cuarto congreso igual se esmeran por su cultura y su pureza ambiental y enárbolan sus banderas para que el pueblo en cuestión la cuide, respeta y quiera dándole conservación Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural siempre conservacionista de una manera integral todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural siempre conservacionista de una manera integral todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Venezuela es un emporio de extensión universal y el más grande patrimonio que nos diera el celestial pero si no tiene ambiente ni buena conservación no es digna de nuestra gente, menos del libertador Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural siempre conservacionista de una manera integral todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural siempre conservacionista de una manera integral todo lo que en ella vibra para orgullo nacional Viva Venezuela, viva, con su ambiente natural